hola vamos a trabajar con el valor máximo mínimo y medio de de una variable analógica vale entonces pues evidentemente vamos a funciones especiales y dentro de funciones especiales tenemos las analógicas es la penúltima es esa el valor máximo y mínimo vale como esta señal trabaja con analógicas ya sabemos que cuando eso está así en maguro eso estamos hablando con estamos hablando de analógicas bueno pues le ponemos una entrada analógica que es esa y la salida pues o puede ser una salida analógica o una marca o algo de red si quisiera activar algo de red vale pues activo la salida analógica lo vamos a ver un ejemplo muy simple y bueno tiene dos entradas digitales aquí la en es la que la activa y la s 1 es para trabajar con el máximo mínimo dependiendo el modo en el que esté vale entonces primero vamos a meterle solo la entrada el en y vamos a ver qué es eso de los modos yo vengo aquí vale y entonces pues él me dice si estás en modo 0 tomas el mínimo si estás en modo 1 tomas el máximo y si trabajas con el modo 2 pues depende como esté ese 1 me da el mínimo cuando está 0 y me da el máximo cuando está 1 y cuando está en modo 3 mando lo que le esté metiendo en la entrada se lo mando a la salida vale y luego tiene el reset del máximo mínimo esto en qué consiste pues básicamente cuando le quitó la entrada se puede quedar con el valor que tuviera cuando le quitó el en refiero se puede quedar con este valor la salida depende si está activado o no si está desactivado como ahora la salida siempre tomará un valor dependiendo máximo mínimo lo que tenga activado pero si yo quito el en siempre le mandaré esta señal vale vamos a probarlo primero en modo 0 bueno ahí selecciono el modo que quiera lo dejo en modo 0 lo pongo en run y e lo voy a poner la señal en la mitad más o menos me gusta empezar en la mitad pues para ir disminuyendo más o menos no tiene por qué ser la mitad exacta bueno la q está a 0 y todo aparece a 0 porque no ha habilitado la entrada habilito la entrada y él considera que el valor mínimo que ha tomado es 426 vale pues si ha tomado 426 que ocurre que si yo ahora subo de 426 él siempre manda 426 a la salida porque el menor el mínimo de los valores que yo le he metido es 426 sólo cambiará de valor cuando yo baje de 426 estoy en en 626 ahora vale 505 y le he metido 342 por tanto su valor mínimo es 342 ahora aunque yo suba de 342 ya siempre me da 342 ya sólo puedo bajar porque toma el mínimo por ejemplo hay 200 y así podría estar todo el rato lo quito la entrada y él se queda con el último valor mínimo que le haya dado ya aquí aunque mueva ya no le manda nada a la salida porque se ha quedado eso es lo que es si ya tengo habilitado o no el le de rs entonces venimos aquí y lo habilitamos y vemos la diferencia estoy en 500 ahora lo habilitó el toma que el valor mínimo es 500 y bueno aunque suba ya no sube si le doy un valor mínimo puesto mal valor mínimo vale estamos ahí ahora vamos a quitarle la entrada y veis lo lleva todo a cero eso es lo lleva todo a cero si yo tengo habilitada esta pestaña vamos a probar el 1 y con esa misma pestaña es decir con el reset activado modo 1 aceptar le voy a dar otra vez porque ya me lo intenta grabar varias veces y a veces se me olvida darle y depende pues ya me lío ya no sé lo que está haciendo vale lo pongo como antes en la mitad antes de que empiece y le damos ahí un impulso bueno lo activo y me toma el 432 ahora si bajo no cambia o no debería cambiar y de hecho no cambia está siempre a 432 porque porque le ha tomado que el valor máximo es 432 y hasta que yo no supere el 432 no tomará ahora ya lo ha superado 542 bajo de 542 ya no lo tomáis así pues hasta el máximo que yo si quisiera he llegado a 611 pues a 611 lo deshabilito porque si no se lía vale y ahora le pongo el modo 2 vale evidentemente para trabajar el modo 2 necesito otra entrada vale se la ponemos otra entrada bajo esto y le ponemos otra entrada y bueno para que no se peguen estas dos y la veamos que hay tres cosas está metida está en 600 bueno lo voy a dejar en 611 si esta entrada no está habilitada vale si esa entrada no está habilitada a subir esto un poco a ver que quite la simulación bueno no soy capaz de quitarla no sé por qué no la quita ahora sí habilitó la simulación estaba diciendo que si ésta está activada me da al máximo y si está desactivada me da al mínimo entonces estoy en 611 lo habilito y en teoría me está dando el mínimo yo bajo y me da siempre el mínimo ahora subo y aunque suba ya su mínimo es 311 vale me está dando el mínimo lo vamos a poner en la mitad y ahora vamos a darle al y 2 le doy a ley al y 2 vale y vengo aquí a la señal porque no me cambia diréis se ha quedado a mil ya para siempre la salida está a mil el problema es que he llegado a mil y él ha considerado que ha tomado mil y ya la hemos liado vamos a quitar este len para reiniciar y ahora toma el valor que yo tenía vale entonces si estoy en 511 y es el valor máximo ese es un máximo si bajo ya no cambia y tengo que subir 742 es un máximo ahora aunque baje de 742 sigue todo el rato a 742 ese ha tomado su máximo vale y por último vamos a ver el último el último modo que es el 3 que bueno este es simplemente mandar la entrada a la salida vale entonces le doy a la entrada y tenga lo que tenga pues lo manda siempre a la salida aquí no hace el máximo y el mínimo siempre pero te lo he puesto en modo 3 aplicar vale si están 732 manda la entrada a la salida vale está bien es decir no toma él ha tomado el mínimo que hubiera yo que sé de cuándo eso pero lo que hay que fijarse en la salida es cada claro entre mirar esto y mirar esto se despista uno ha pasado varias veces intentando grabar el vídeo que sé que es así pero te pones a mirar y sin querer miras eso no pero lo que tienes que mirar es la salida y la salida está mandando el mismo valor de la entrada a la salida si está en modo 3 vale entonces ya hemos visto los modos vamos a dejarlo en modo 2 y ya está quito todo y ahora vamos a trabajar con el valor medio bueno pues vamos a traer el valor medio que es éste vale y éste tiene una entrada en un reset de la entrada a la salida vale entonces necesitamos una analógica como antes bueno primero voy a mandar la entrada la entrada quiero le voy a poner un reset también vale y le lo que manda es la entrada a la salida y en la salida pues como antes yo le puedo poner lo que quiera puedes tiene que ser siempre una entrada analógica no yo lo estoy probando con una entrada analógica para cambiarle el valor puede ser con una marca analógica tanto en el valor medio como en el máximo y el mínimo es decir no siempre se utilizan entradas pero bueno yo estoy viendo las las señales yo puedo trabajar con marcas lo que pasa que yo suelo trabajar con esto porque me es más cómodo pero una marca la pudo modificar igual depende lo que a mí me interese bueno pues éste es fácil tiene un en para habilitarlo un reset para eso y luego lo único que le tengo que decir el toma muestras en unos tiempos vale entonces le digo el tiempo de muestreo vamos a ponerle 20 segundos he puesto otras veces y bueno por cierto que no se me olvide que trabaja en días horas minutos y segundos yo lo voy a hacer en la simulación en segundos vamos a ponerle 5 le digo 5 15 de límite de muestreo y que por ejemplo tome 10 muestras o las que yo quiera vale 10 muestras va a ser muy voy a ponerle 8 por ejemplo vale va a ser mucho entonces estoy diciendo que en 15 segundos tome 8 muestras de la analógica la analógica la activo le doy en y él empieza a contar ahí 12 va por la muestra 1 vale yo le he dado 100 300 voy a hacerle que tome valores pequeños 8 vale me ha tomado 187 ahora vamos a trabajar con valores grandes ya para por la muestra 45 vamos a moverlo un poco para que veamos más diferencia y ahora me va a dar a 2 él está ha tomado de media 557 y así está todo rato si yo lo dejo todo rato en ese valor bueno vamos a dejarlo a poner más vamos a dejarlo ahí pues va a tomar 781 las 8 muestras la media de 781 será 781 vale y si le doy a reset pues lo resetea qué ocurre que no me lo resetea obviamente no puedes hacer dos cosas a la vez quieres que te lo resete pues quita el i3 que es la entrada y déjale el reset vale pues con esto hemos terminado con el valor medio le doy a guardar al programa que yo siempre lo tengo abierto con un nombre y hemos terminado el valor máximo mínimo y medio y y y y y y y y y Gracias por ver el video.